Gracias a los cuales hoy en día no dudamos de que la fotografía esté dentro de las artes y sea una expresión artística más igual que puede ser la escultura y la pintura. Él es uno de los grandes nombres de esa transformación. Gracias a él y a algunos fotógrafos más, sobre todo en Estados Unidos, si se reconoce, la fotografía entró en los museos y hoy la vemos de una manera completamente distinta. Y sabemos, lo que decía antes, que no solo aquí hacemos un recorrido por América y fundamentalmente por la ciudad de Nueva York, pero fundamentalmente por la obra de uno de los grandes artistas del siglo XX. Yo me pongo siempre un poco incómodo cuando en las redes de prensa se dan tantas gracias y lo agradezco mucho, más bien somos parte de dar gracias, no es el lugar.